Recuerda aquel famoso estudio que siempre pongo de ejemplo de que las decisiones son inconscientes, etcétera, etcétera, que hay una decisión previa en lo subconsciente y que luego se da en la parte consciente. Fíjate como el ojo del entendimiento, primero, tiene que estar en condiciones, porque si ese ojo no funciona, los ojos dentro no funcionan, tú vas a hacer cosas que no... vas a tomar decisiones que no... Que no tocan, equivocadas, malas. ¿Tus ojos o tu ojo? Tu ojo, sí. Esto lo mostramos en una conferencia anterior precisamente. En la anterior creo. Mirad otro texto, Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El apóstol Pablo hacía referencia a unos poetas de los griegos, pero estaba diciendo el qué. Pues la claridad total de que no hace falta que vayamos a dar vueltas por el mundo para encontrar a Dios, no está lejos de cada uno de nosotros, porque está en nosotros si queremos. Se comunica con nosotros en nuestras mentes. Por eso debemos cuidarnos físicamente, mentalmente, para espiritualmente poder ser más claros y captarlo. En él vivimos, nos movemos y somos. Lo hemos sacado alguna vez, creo que en alguna de conferencias de cuerpo y mente, como lo asociamos también a que es la energía de Dios la que a través de ese punto nos llena de poder para movernos, para ser. Para vivir, si no, no estaríamos. Puedes tener comida, bebida y lo que tú quieras. Pero si no hay la chispa de vida que te hace moverte, pues no podría, ni latir tu corazón. Por muy bien sano que estuviera, tiene que haber ese punto de energía divina para vivir. Elena White dice que cada latido de tu corazón, cada latido de tu corazón es debido a Dios. Sí, creemos que es una cuestión automática, ya está, se arranca el motor y ya va solo. Sí, pero no. Si Dios no sigue actuando a cada momento, aquí no hay nadie. Todos desaparecen. Tenemos que ser conscientes, creo, cada día de nuestra vida, cuando nos levantamos, tenemos que pensar en esto. Que cada cosa, cada movimiento, cada latido es gracias a Dios. Entonces, el agradecimiento es brutal. Te entra un sentimiento de gracias y de decirle gracias por tu misericordia, por darme vida. Sin merecer nada. Exacto. Pero la significación de vivimos y nos movemos y somos en él, es que nos abarca todas las facetas de nuestra vida. En él. Todo. Porque está aquí, porque está aquí, si queremos, está aquí. Él rige nuestra vida absoluta. Pues bien, el estar aquí, que Ángel lo hace con las manos, indicando su cabeza, bien, es por eso. Y ahora entenderéis tantos textos que también iremos tratando sobre esa paráfrasis, esa comparativa entre el cuerpo y el pueblo de Dios. El cuerpo como templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo como morada de Dios. Y por eso es tan importante que nos santifiquemos. Y eso nos puede hacer cambiar muchísimas cosas. Nosotros vamos a terminar hoy aquí. Si Dios quiere, en la próxima conferencia seguiremos con más temática, porque, sabéis, la cosa se va alargando. Y podemos llegar a quizás, no sé, tres, cuatro conferencias más sobre esta temática, que realmente creo que necesitamos. Y Dios nos lo ha ido mostrando ahora, porque es que era lo que este momento tocaba ver. Y nunca mejor dicho, ver, en todos los aspectos. Por nuestra parte, todo esto tiene que servir para darnos cuenta que realmente Satanás plagia todo lo de Dios. Pero no puede hacer nada si nuestra relación con Dios es totalmente fluida y continua. Y hacemos que nosotros seamos, sencillamente, su morada. Todos, en definitiva, venimos a ser donde la gloria de Dios se puede reflejar. Somos, en cierto modo, esa arca de la alianza que la Iglesia Católica dice que es la Virgen María. Toma. ¿Eh? Curiosamente, no. Donde Dios se manifiesta es en su pueblo. ¿Y por qué debemos ser santos? ¿Y qué es ser santo? Pues es estar apartado para Dios, para un uso santo. Y una cosa santa, ¿qué era? Fijaos que cuando Jehová se aparecía, les decía, descálzate, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y allí no podían hacerse bobadas. Eso era una cuestión santa. Nosotros debemos ser así, santos. Es que tenemos un mini trono en nuestra mente, físicamente. Un mini trono, una mini arca con la pineal puesta encima, como si Dios estuviera, igual que en su templo, él sentado en su trono. Y tenemos un mini, como un conector sentado en un mini trono. Entonces, es que... Por eso no hace falta templo. No, exacto, ya tenemos el templo. Porque el templo... Somos el templo. Es que... Otra cosa es que tengamos lugares donde congregarnos, llamémosles iglesias, o quizás puede ser una casa o en el campo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo. Pero, desde luego, todas las connotaciones que esto está mostrándonos es realmente impresionante. Pues bien, os dejamos con estas palabras para que meditemos y nos demos cuenta de que realmente nosotros debemos dar nuestros pasos. Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte, todo lo que estamos hablando y lo que hemos mostrado a través de tantas conferencias y temáticas de predicación, como estudios bíblicos profundos, no nos va a servir de nada. Y que tengamos claro que hemos de empezar a saber diferenciar ya claramente las cosas de Dios de las cosas del diablo. Porque a veces la línea es tan, tan delgada que es fácil caer en el otro lado. Y si el Espíritu Santo no nos ilumina, lo tenemos mal, realmente mal. Por eso busquemos a Dios siempre. ¿Quieres añadir algo, Ángel? No, yo creo que está todo dicho. Pues entonces, hasta la próxima, si Dios quiere.